21. Series asiáticas recomendadas para ver en Netflix en este 2021. Tercera parte. 21. Inadvertidamente enamorados se siente la sensación de libertad en la adolescencia en la sociedad china, que aún tiene tradiciones poco aceptadas por los más jóvenes, por ejemplo, el matrimonio por arreglo. 22. En esta serie, la heredera Chen Qingqing huye de la boda que había preparado su padre para ella y en el camino encuentra al influencer Situfeng, con quien empieza a vivir nuevas experiencias. Ella huye rumbo a la universidad donde habían estudiado sus padres y tiene que hallar la forma de costearla, para lo que tendrá que deshacerse de su personalidad si no quiere volver a ser capturada por su familia. En tanto, el joven que conoció la acompaña en el campus y vive en una historia de amor traducida del mandarín al español. 20. Neberteles Parvhaeun es un estudiante universitario con especialización en arte. A todo el mundo le parece agradable y suele ser alegre. Sin embargo, es realmente indiferente a los demás y no quiere tener una relación romántica. Inesperadamente, se enamora de Yohonabi y comienza a cambiar. Yohonabi es una estudiante de arte en la misma universidad que Parvhaeun. En el pasado, ella rompió con su primer amor debido a sus formas infieles. Después de eso, decidió dejarse llevar por el amor. Luego conoce a Parvhaeun y desarrolla sentimientos por él. 19. Roque historián Goaeryun. La historia tiene lugar en Joseon a principios del siglo XIX, una época en que las mujeres que eligieron aprender a leer y escribir estaban mal vistas. 20. Goaeryun, Shinsekyun, es una aprendiz para convertirse en una historiadora del palacio. Sin embargo, no era aceptable que las mujeres escribieran registros históricos en ese momento. Ella da un paso a la vez para crear su propio destino en Joseon, donde las ideas de Confucio están profundamente arraigadas. Ella quiere cumplir con sus deberes como historiadora y demostrarle al mundo que todos son iguales junto con la lucha de las mujeres historiadoras del palacio. Un príncipe solitario que es el segundo en la fila al trono llamado Leerrim, Chaeunguoro, cuya existencia es un secreto cuidadosamente guardado del palacio por lo que es aislado en un lugar donde nadie lo encontrará, Leerrim creció solo y alejado del resto del mundo. Sin ninguna forma de comunicarse con el mundo exterior, el príncipe termina llevando una doble vida como un famoso novelista romántico. El drama contará su romance con Goaeryun, quien empieza a seguir al príncipe porque le parece muy sospechoso. Dieciocho décados Kim Gea, He Chan-wook, es un ex soldado que fue traicionado por su escuadrón y abandonado. Después de un tiempo decide convertirse en guardaespaldas. Él es contratado por Choi Yo-jin, Song Yo-ma, que es la esposa del candidato presidencial Han Se-hon, Ho Sung-ha. Ella es una mujer ambiciosa y con sed de poder, pero lo oculta muy bien detrás de su máscara de amabilidad. Han Se-hon también guarda un secreto, y es que tuvo una hija fuera del matrimonio Goan-na, Ying Yo-ma, quien ha sufrido al estar encerrada toda su vida y desea vengarse de todos los que le han causado daño y utilizará cualquier método, incluso usar el amor como arma para lograr su venganza personal. Diecisiete Anotermis Oha-joon puede ser un nombre muy común, pero muy especial si se trata de marcar el destino de dos mujeres. Una es Oha-joon común, una mujer que siempre se ha pasado a la sombra de Oha-joon bonita desde que eran jóvenes. Sus destinos una vez más serán cruzados y cambiados a causa de sus nombres y de un hombre. Park Do-kyun, el cual repentinamente comenzará a tener visiones del futuro y todas relacionadas con Oha-joon común. Sin embargo todo lo anterior será totalmente extraño, pues él no conoce aún a la chica de sus visiones. ¿Por qué el futuro de Park Do-kyun está enredado con el de una mujer desconocida? ¿Qué los relacionará en esta romántica y divertida historia? ¿Puedes evitar el destino aunque puedas predecir el futuro? Dieciséis Beyond Devil Leed on Seek fue una vez un detective capaz. Ahora trabaja en la subestación de policía de Mayan en una ciudad pequeña y hace todas las tediosas tareas de la estación. Su vida es tranquila allí. Un día, el detective Ann Hoa-joon es trasladado a la misma subestación policial y es asignado a trabajar como jefe de Leed on Seek y también como compañero. Ann Hoa-joon es un detective de élite y proviene de un entorno distinguido. Su padre tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo jefe de la Agencia Nacional de Policía. Ann Hoa-joon también tiene un secreto. Un caso de asesinato en serie tiene lugar en la pequeña y pacífica ciudad. El caso es el mismo caso de asesinato en serie que tuvo lugar hace 20 años y cambió la vida de Leed on Seek. Los dos detectives trabajan para atrapar al asesino. 15 ello, me. Banani tiene 37 años y es una mujer soltera. Tiene un puesto temporal en el trabajo, lo que la pone nerviosa de que la despidan. Generalmente es servil y tímida. Teniendo en cuenta su estado actual, no quiere estar soltera. Un día, Banani, de 17 años, del pasado llega a Banani, de 37 años. Banani, de 17 años, es totalmente diferente a su yo mayor, la joven es brillante y optimista. 14 son noteworthy comedia que narra las historias de amor y amistad entre estudiantes multinacionales que viven en un dormitorio en una universidad de Seúl, entre ellos, un joven estadounidense, Shin Yun-seung, que llega a Corea para cumplir con sus sueños. Un australiano coreano, Choi Jung-hae, que tiene sus propias metas como hijo del presidente de una cadena alimentaria de Teokwoki. Una joven tailandesa, Min-ye, que le encanta y está obsesionada con las series coreanas, quiere convertirse en una gran actriz en Corea del Sur. Y un joven coreano con ascendencia africana, An-Yoon Min, quien debido a que es un estudiante coreano, no tiene acceso al dormitorio, luchará por obtener acceso al dormitorio, ya que tiene que viajar por cinco horas ida y vuelta para ir a estudiar. Junto a ellos, se encontrará su administradora de dormitorios, Park Se-wan, con sentido económico que impone multas personales en el dormitorio. 13 Undercover la serie profundiza la realidad del poder, empezando una cerroz batalla para proteger el amor y la justicia de las enormes fuerzas que dominan y sacuden al país por lucro. An-Yoon Min, es un hombre que ha estado ocultando su identidad como agente de la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional por mucho tiempo. Es conocido por su extraordinaria rapidez y audacia, y durante una misión secreta, conoce y se enamora de Choi Yeung-soo, con quien se casa y tiene dos hijos. Sin embargo, cuando Yeung-soo es nominada para el puesto de la Unidad de Investigaciones de Corrupción contra Funcionarios Mayores, pronto se da cuenta de que su nueva posición lo obligará a contarle la verdad sobre su trabajo. Por otro lado, Choi Yeung-soo es una abogada de derechos humanos que ha vivido por la justicia y la verdad. En reconocimiento a sus creencias y habilidades, es nominada para convertirse en la primera jefa de la Unidad de Investigaciones de Corrupción contra Funcionarios Públicos. Sin embargo, su nueva posición la hará enfrentarse a una verdad impactante. 12 Sissitus. Demite una historia de viaje en el tiempo entre un ingeniero genio Anta Esol y su salvadora del futuro Kang Seo Ae. Anta Esol es un ingeniero genio y cofundador de Quantum Antime Company. Es guapo y produce resultados innovadores. Gracias a sus esfuerzos, Quantum Antime se ha convertido en una empresa de clase mundial. Es conocido como un hacedor de milagros y un héroe en Corea, pero la realidad es un poco diferente. Después de la muerte de su hermano mayor hace 10 años, ha mostrado un comportamiento excéntrico. El precio de las acciones de la empresa ha fluctuado en consecuencia. Un día, Anta Esol se entera de una verdad poco confiable detrás de la muerte de su hermano y comienza su peligroso viaje. Kang Seo Ae es una guerrera de élite. Puede derrotar a los hombres más grandes con solo sus manos desnudas. También es una francotiradora y capaz de fabricar bombas. Aprendió estas habilidades para sobrevivir en un mundo dominado por gángsteres y camarillas militares. Un día, después de un viaje largo y peligroso, llega a Anta Esol para salvarlo. 11 de Eirs el drama sigue a un grupo de estudiantes de secundaria, de una élite privilegiada, ya que están preparados para hacerse cargo de los imperios empresariales de sus familias. Estos estudiantes ricos parecen tener todo bajo control, salvo sus vidas amorosas. Kim Tan es el heredero de Grupo Heguk, enviado a estudiar en el extranjero. En realidad es una forma de exilio, ya que su medio hermano mayor Kim Wan planea tomar el negocio familiar. Mientras tanto en Estados Unidos, Kim Tan se encuentra con Cha Eun-san, una chica de clase baja, quien llegó de Corea en busca de su hermana mayor. En cuanto Kim Tan la conoce se siente atraído por ella, sin darse cuenta de que es la hija de la ama de llaves de su familia. Cuando estaba comprometido por cuestiones de negocios con Rachel Jo, se da cuenta de que él se siente atraído por Cha Eun-san, su corazón se debate entre el amor y el deber. Mientras tanto el hermanastro de Rachel Jo, Cho Jung Do, heredero del imperio hotelero Zeus, trata de destruir la vida escolar de Cha Eun-san para disgustar a Kim Tan pero sin darse cuenta se empieza a enamorar de ella. Aún así, la heredera de la pobreza, Eun-san, podrá dejar el corazón de Cha Eun-san, Kim Tan no Jung Do. Diez Mayon Lillot Son Son So Jung, Gon Se Un León, es una superestrella pero es muy arrogante. Clasifica a las personas por la cantidad de dinero que tienen. Un día de repente ella regresa en el tiempo a la era de Joseon y allí conoce a Ondal Le Hon-yun. Él hará cualquier cosa por conseguir dinero, pero es muy generoso con los débiles y los pobres. Nueve recuerdos de juventud. Llegar a la fama en Hollywood puede haber significado pasar por un trecho duro, pero en países como Corea del Sur hay mucha posibilidad de confundir al artista con un soldado de batalla. La disciplina, la rutina, la exposición y la presión son igual o peor que en otros continentes y, hasta cierto punto, esta serie juvenil nos muestra eso, enfrentar el éxito y seguir en la normalidad al mismo tiempo. Aquí se narra la historia de cinco jóvenes que buscan el empleo ideal, por ejemplo, modelar en pasarelas o actuar en un set, pero al mismo tiempo deben afrontar a la sociedad y sus estigmas sobre la apariencia y la belleza, mientras que adicionalmente hay una tensión por las tradiciones de la familia. A pesar del círculo social, los personajes son independientes y valientes. 8. Amor no correspondido. El viento vuela y de pronto, como si se detuviera el tiempo, él la mira a ella y todo cobra sentido. Es algo que sí o sí debe suceder en un romance adolescente como amor no correspondido, aunque en este caso se siente un componente de ausencia de romance meloso y color de rosa. La serie juega con el pasado y el presente para relatar el amor escolar de Lucy mientras ella está en la universidad. La crítica de los fanáticos ha resaltado la creación del personaje de la joven que vive enamorada de un adolescente que no nota su presencia, e incluso estando interesada en ella, no la pone en primer lugar. 7. Dodo sol sol la la sol nuevamente música y amor. Este romance entre dos pianistas ha llevado a sus seguidores a las lágrimas, al presentar a dos jóvenes que curiosamente no han planteado en su vida un objetivo de éxito profesional. Solo intentan explorar su libertad y sus miedos sin un sentimiento muy profundo, y mientras más se van conociendo afloran expectativas sobre su relación. Tiene un tono más humorístico en la primera parte de la temporada. La historia transcurre en un pequeño pueblo rural de Corea del Sur, en la escuela Lala Piano Lando. Un dato curioso al respecto durante el proceso de rodaje de la serie es que el actor de reparto Eodongwon dio positivo a COVID-19 y la producción tuvo que detener las grabaciones en algunos lugares. 6. Jardín de meteoros. A diferencia de los dramas presentados anteriormente, esta serie empieza con mayor postproducción, con imágenes superpuestas en gráfica 3D a un estilo divertido y colorido, para contar el drama de una joven taiwanesa que va a una universidad importante y costosa, donde las familias más ricas del país no la aceptan sociablemente. Y como es usual en las telenovelas asiáticas, el reflejo del amor y desamor no queda de lado. Shang Caí, la protagonista interpretada por la actriz Barbie Su, que pertenece a una familia de posición económica moderada, sufrirá por el rechazo de la familia de un joven millonario que pertenece al cuarteto juvenil de élite universitario, y que parece tener un cariño especial por ella. 5. Mi primer amor de verdad. Un joven de 20 años se muda solo a la deshabitada casa de su abuelo por decisión de su padre con la única condición de no dejar pasar una mujer, pero muchos otros compañeros suyos que fueron expulsados de su familia o perdieron un hogar no tienen donde vivir y los alberga durante un tiempo. Esta serie es más comedia que romance y una queja a las costumbres ancestrales de la generación coreana tradicional. Pero también explora el amor de un joven que, ya con la mayoría de edad, aún sigue descubriendo cuál es el sentido del amor. Una historia juvenil que atrapa. 4. Lobbies a bonus book. Esto es para aquellos que disfrutan el romance y los temas como el destino. Este drama sigue la historia de Cha Euno, un exitoso autor y editor señor de un editor de libros, y su amigo de la infancia Cam Dan Lee, madre y ex ejecutivo de publicidad. Su amistad comenzó cuando, como niños, Cam Dan Lee salvó a Cha Euno de un accidente. Después de un cambio importante en la vida de Cam Dan Lee, la conexión entre los dos parece crecer. Esta serie invita al espectador a ver lo que siempre ha sido una amistad sincera convirtiéndose en un romance cautivador. 3. Art Dail Chonicles. Situado en la tierra ficticia de Aseudal en la antigüedad, una tierra mítica, los habitantes de la ciudad y sus alrededores se enfrentan en una lucha de poder con el afán de construir una nueva sociedad. Eun Sum nació con el destino de llevar el desastre a Aseudal. Debido a las luchas de su madre para salvarlo, atraviesa dificultades y crece, regresando finalmente a Aseudal. Tagón es un héroe de guerra de Aseudal. Ha allanado el camino para que se convierta en una nación próspera y sueña con convertirse en su primer rey. Tan ya nació con la misma suerte que Eun Sum. Es la sucesora de la tribu Aan y pasando por dificultades, se dio cuenta de su misión. Vive bajo el más alto honor y su ambición es convertirse en política. Taella es la próxima heredera de la tribu Ae y su ambición no tiene límites. 2. Life. La serie Life es un drama policial que sigue la historia de los oficiales de policía coreanos de varios rangos, presentando al espectador las diversas divisiones y sus roles. Desde el punto de vista de dos jóvenes que vieron la academia de policía como una forma de ganar en la vida y ayudar a la sociedad, vemos que hay injusticias, corrupción y grandes riesgos. La complejidad de los personajes, los temas sociales de gran relevancia y la forma en que se construye toda la trama hicieron de este drama uno de los favoritos entre los fanáticos del género. Un Recuerdos de la Alhambra cuando Joohin Woro, CEO de una empresa de inversión especializada en dispositivos ópticos, recibe un correo electrónico sobre un juego innovador, decide ir a Granada, España, para conocer al creador de juegos Hun Seho. Allí, sin embargo, descubre que Seho falta y termina involucrándose, junto con la hermana creadora del juego, en incidentes misteriosos. Este drama invita al espectador a caminar entre los límites del mundo real y el mundo virtual con el protagonista.